La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días ¿Quién es el amado marido? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Por todo ello, él no la repudió, no la repudió realmente, ni la hizo sufrir de buena gana, ya que sigue siendo su marido y él está abocado a volver de nuevo a su lado como esposo. Esto parece mucho lo que pasó en el jardín del Edén, que cuando Dios creó a Adam, que engloba todas las almas, había una relación amorosa muy muy grande entre el creador y su criatura, que fue Adam. Entonces, de aquí vamos a sacar una lección de esta historia, esta historia que representa nuestra relación con Akados Borjú. Y la lección es la siguiente. Quiere decir, que en el jardín del Edén, nuestras almas que estaban insertadas dentro de Adam, el primer hombre, Adam Marisol, tuvo una gran felicidad amorosa con Akados Borjú. Al haber desobedecido su orden y haber comido el árbol del conocimiento, el bien y el mal, pues se generó una separación, que no un divorcio, sino una separación. Y esa separación nos valió venir a la tierra. Y en la tierra hemos querido volver a ese bienestar que tuvimos en el jardín del Edén, pero ahora sí que nos está costando mucho trabajo, muchas, muchas penas y mucho sufrimiento volver a esa plenitud que tuvimos en el jardín del Edén. Esta es la historia de nuestra alma, que lo tuvo todo en el jardín del Edén, y perdió ese jardín, viniendo a encarnarse a esta tierra, añorando la vida que tuvo anteriormente, y ahora sufre mucho queriendo volver a duras penas a ese jardín del Edén. Todos nosotros tenemos nuestra esclavitud en este mundo. Lo llamamos la esclavitud de Egipto, ya sea debida a angustias de falta de dinero, a angustias de falta de salud, a angustias de falta de amor, a problemas con los hijos, problemas con familia en conflicto, problemas en el trabajo, problemas de depresión. Eso es lo que llamamos la esclavitud de Egipto. Pero por el mérito de las oraciones que hacemos en Hatsot, es decir, a medianoche, cuando nos levantamos de madrugada a estudiar, y dice aquí el Shirashidim, dice, cuando estudiamos el Tikún Rajel y el Tikún Lea, que hace parte del Tikún Hatsot, es decir, las reparaciones, y dentro de las reparaciones hay una reparación que se llama la reparación de Rajel y la reparación de Lea, conseguimos librarnos de dichas angustias. Dice, los hebreos salieron de Egipto en mitad de la noche por el mérito del estudio de las oraciones nocturnas. Es decir, que si dice el texto que nos liberamos de Egipto a mitad de la noche, quiere decir que lo que nos libera es levantarnos de madrugada a estudiar los secretos del cielo. Todos los humanos tenemos nuestro Egipto, es decir, algún acontecimiento o pensamiento que nos angustia. Para salir de nuestro Egipto que nos esclaviza, hay que hacer como el rey David, y eso queda reflejado en el Salmo 119, donde dice, en mitad de la noche me levanto para rendirte gracia. Por eso estudiar Zohar en Hatsot nos libera de nuestra propia esclavitud, es decir, de nuestros problemas personales. Y ahora viene un gran secreto llamado Sot Gadol. Los hijos de Israel merecieron los milagros de la salida de Egipto y de la última redención que es la que estamos viviendo ahora por el mérito de sus descendientes que se levantarían en Hatsot a leer el Tikun Rajel y Tikun Lea. Es decir, no por ellos, por el mérito de sus hijos y de sus descendientes, a la vez que estudian el Zohar Akadosh. Es decir, que si bien una persona no merece la redención, por el hecho de tener unos hijos o unos descendientes que un día se levanten de noche a estudiar Tikun Hatsot y el Zohar Akadosh, por el mérito de esos descendientes viene la redención. Y como estamos ya en la última generación de la redención, todos nosotros que nos levantamos de noche a estudiar el Tikun Hatsot y el Tikun Azohar, nosotros estamos retroactivamente dando el mérito a nuestros ancestros de haber salido de la esclavitud de Egipto. Entonces ahora parece que el futuro y el pasado se unen. Por el mérito de los hijos, los padres salieron. Pero es que los hijos vienen 3.600 años más tarde. Pues por el mérito de lo que hacen los hijos 3.600 años más tarde, 3.600 años antes se salvan los padres. Y ahí nos volvemos a encontrar con la física cuántica. donde dice que el pasado puede oler el futuro y se comporta el pasado por haber olido lo que iba a pasar en el futuro. Y eso ya se ha demostrado en el laboratorio, cómo se puede alterar el pasado, porque todo lo que vibra es alterable. Y todas nuestras conductas son vibraciones. De aquí aprendemos que nosotros podemos, tenemos que procurar que nuestros hijos sean sadikim. Ahora, si nosotros nos levantamos de madrugada, estudiamos los secretos del Zohar, leemos el Tikun Rangel y el Tikun Lea, eso nos va a dar un gran mérito en el cielo. Nosotros, los padres de dichos hijos, nos dará el mérito de ser redimidos. Pero la verdad es que cuando estudiamos de madrugada estos secretos del cielo, también nos hacen merecedores de traer al mundo hijos que van a ser sadikim. Así que vamos a tener un doble mérito. El mérito de que nuestros hijos estudien el Zohar, el Tikun Hatsot de madrugada, y el mérito de haber hecho bajar grandes almas, porque hemos aprendido a hacerlo, por el estudio del Zohar que nos dice cómo. Luego, cuando la Torá nos dice que el Eterno está cerca de todo aquel que le invoca en verdad, pero el verdadero secreto de todo el que le invoca en verdad es todo el que le invoca en Hatsot. Porque ese estudio de los secretos del cielo es lo que se llama verdad. Por el mérito de esos estudios y oraciones nocturnas, la derecha del Eterno nos procura la victoria, y hemos visto en todos los secretos las joyas de la sabiduría de Metatron lo que era la mano derecha de Akadosh Baruj Hu. Y es con esa mano derecha que salimos de nuestro exilio y que liberamos la Shejiná por hacer el Tikún Averit, el Tikún de la semilla perdida. Y gracias a eso, vengará Israel Akadosh Baruj Hu de las naciones paganas que tanto nos dañaron. Y ahora viene otro secreto mayor que dice lo siguiente. Más vale refugiarse en Akadosh Baruj Hu que confiar en el hombre. El hombre te puede afallar. Akadosh Baruj Hu no. Porque el Eterno es la fuente de vida, el soplo de todo viviente, así como el espíritu que anima todo cuerpo humano. Así trabajaban los patriarcas. La vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tiene que ser nuestro modelo de conducta. Vamos a ver cómo se comportaban. Ellos, los patriarcas, soportaron duras pruebas en sus vidas sin recriminar al Creador y sin apartarse de sus preceptos. Y es más, incluso en sus quehaceres diarios no apartaban su mente de los secretos del cielo llamado el temor de Dios. Lo que se llama el temor de Dios es el estudio de los secretos del cielo. Y la expresión cabalística para definir esta conducta de los patriarcas es no cometían iniquidad. Iniquidad es injusticia. ¿Qué es injusticia? No conocer los secretos del cielo. Eso es la iniquidad. Los patriarcas no cometían iniquidad. No se apartaban de los secretos del cielo. Tampoco cuando tenían duras pruebas le echaban la culpa al Creador. No le reprochaban nunca. Y tampoco abandonaban los preceptos del cielo. Luego, lo esencial es cumplir con la voluntad del Creador. ¿Por qué? Porque el Creador solo tiene un objetivo. Que seamos felices. Si nos apartamos de sus preceptos, nos apartamos de la autopista que nos lleva a la felicidad y nos metemos en autopistas equivocadas. Y él lo que quiere es que lleguemos a amarle. Así dice el Shirashim. Él quiere que le lleguemos a amar porque él es nuestra sombra. El resultado es que él nos ame. Porque si nosotros le amamos, por reflejo, él nos ama. Y cuando conseguimos que él nos ame, la manifestación de su amor es cuidarnos y hacer caer nuestros enemigos que conspiran contra nosotros. Esto es lo que expongo hoy en guisa de introducción al Shirashim y esperando vuestras preguntas. Hay preguntas. Hay una pregunta de un internauta. Dice que hay un vídeo donde uno de los alumnos preguntaba sobre las reencarnaciones. Tú explicaste, según dice esta persona, si su memoria va bien, de que además de las reencarnaciones sucedían simultáneamente. Sí. ¿Puedes explicarlo un poquito mejor? Bueno, para la conciencia divina, el pasado, el presente y el futuro es una sola cosa. Luego, el alma puede vivir en varias dimensiones a la vez. En la dimensión del pasado, del presente y del futuro. Lo que nos da la percepción de que solo vivimos una temporalidad lineal, que es el minuto de antes, el minuto de ahora, el minuto de después, es estar encarnado en un cuerpo. Pero en el momento que nosotros meditamos, salimos de nuestro cuerpo y entonces podemos, sí, viajar a las otras dimensiones con nuestra alma y hacer una regresión y poder empezar a ver todas nuestras vidas a la vez. Eso lo permite una vez que nos desenfundamos de este cuerpo que nos tiene preso en la dimensión temporal. Pero en cuanto salimos de esta prisión temporal, que es nuestro cuerpo, por la vía de la meditación, pues ya está. Podemos vivir todas nuestras vidas a la vez. Una pregunta de Sandra. Dice, ¿cómo amar al Creador en la contradicción de esta pandemia? ¿Cómo amar al Creador en la contradicción de esta pandemia? Bueno, los secretos del cielo dice cuando estamos frente a una contradicción hay que subir al Sot, hay que subir al secreto. Y cuando subimos al nivel del secreto, de los secretos del cielo, salimos de la contradicción. O sea, la contradicción solo está en la lógica. La contradicción no está en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta pandemia? De momento hay un efecto de unión porque tenemos un enemigo común. Que, si nos fijamos, antes de tener esta pandemia, las guerras entre partidos, las guerras en el Congreso y en el Parlamento, los insultos, la maldad que llega a salir por las bocas de las personas. ¿Dónde está toda esa maldad? Desaparecido. Ahora hay un enemigo común. Ahora están todos unidos. Todos los partidos están unidos. Y en la unión está el amor. En la desunión está la contradicción. ¿Qué es lo que está haciendo Akadosh Barujuk? Nos está elevando al nivel de una sola alma. Porque toda la humanidad es una sola alma. Pero cuando no había este enemigo común, no la veíamos. Pensábamos que yo soy yo y el otro es el otro y si hago daño al otro eso no me hace daño. Pero es que ahora, tal como está la cosa, si hago daño al otro también me hago daño a mí. Porque la pandemia es de ida y vuelta. Yo contagio pero también me contagian. O sea, y al que he contagiado también puede contagiar a toda mi familia. Así que todo es todo con todo. De repente tenemos la noción de que somos solo uno. Eso eleva nuestra alma hasta la percepción del creador. Terminado. Pero ¿por qué tanto miedo y sufrimiento? Es decir, los fallecidos, los familiares de estos, ¿por qué hay eso? Bueno, primero hay que entender que el miedo es el miedo a nuestros cuerpos. Los secretos del cielo te explica que nosotros no somos un cuerpo, nosotros somos un alma. Y como hemos visto que podemos reencarnarnos en varias vidas y ver todas las vidas a la vez, quiere decir, nuestra alma puede desenfundarse y reenfundarse como el que se cambia de zapato. Y no es porque te cambias de zapato que te quedas sin pie, lo importante es el pie, no es el zapato. De repente tomamos conciencia de nuestra alma. Hasta ahora solo tomábamos conciencia de nuestro cuerpo. Cuando pase todo esto, que espero que muy pronto y de hecho con el Club de la Redención encontré en la Torah cómo se hace para acabar con las pandemias, lo explicaré en el Club de la Redención, habrá una elevación espiritual a nivel mundial y de repente nos daremos cuenta lo relativo que es la lucha por el dinero, la lucha por el poder, la lucha por ser más que el otro, la lucha por usar medios de ofender a los demás, la lucha por creer que el otro no te afecta a ti, la elevación espiritual que va a haber en el mundo va a ser tremenda. Bien, más preguntas. ¿Y por qué utiliza el miedo o por qué hay miedo? Pues es lo que hizo Akadosh Baruj Hu con el faraón. Hasta que no acabó con su primogénito, el faraón no agachó la cabeza y no dejó salir al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando le dejó salir al pueblo de Israel de Egipto por el miedo que le infundó con las diez plagas, ¿qué hizo el faraón? Fue a buscar a Moshe y le dijo, mira, tu Dios es Dios y ahora quiero que me hagas una bendición para que yo no muera en la apertura del Mar Rojo. Y murieron todos sus soldados, pero el faraón no. para doblegar para doblegar la fuerza del egoísmo y del yo Dios ha mandado este miedo. Vale, Isabel pregunta una cosa, dice, ¿puedes elaborar más sobre eso del Tikún Lea? Bueno, son nombres de Dios que reparan muchas fisuras que hay en el cielo. En los libros de Kabbalah veremos que el Tikún Lea y el Tikún, todo el Tikún Hatsó, Tikún Rahel, tiene en iniciales y finales nombres de Dios que son grandes, grandes antibióticos que vienen a curar esa infección que hemos hecho en el mundo del cielo. No os creáis que cuando hacemos un mal en la tierra no se repercute ese mal en el cielo. En el cielo se sufre mucho más que en la tierra. ¿Queréis un ejemplo? Si tienes un hijo que está enfermo, el hijo que representa el mundo físico y el padre o la madre que representa el mundo celestial, en mi metáfora, el hijo está sufriendo de fiebre y de dolores intestinales y de todo y dolor de cabeza. Pero el padre que le ve sufrir tiene un sufrimiento moral tremendo. Pues el sufrimiento moral del cielo sobre sus hijos en la tierra que lo están haciendo mal es tremendo el sufrimiento moral. Igual que el sufrimiento de un padre que ve sufrir a sus hijos. Esa es la respuesta. El hecho de que en esta pandemia estemos todos pues confinados en casa encerrados ¿qué significado tiene? Porque tendrá un significado espiritual. Claro. Cuando si miras para atrás no hay salida y miras para adelante no hay salida no te queda más que una salida empezar a mirar hacia arriba. Mucha gente está orando ¿eh? Y meditando. Beatriz pregunta Maestro si como es arriba es abajo ¿cuál es la fiebre que en este momento se está padeciendo en los planos superiores? Están sufriendo los sarim por todo el trabajo que hemos hecho los sarim están en una en una situación de despavorío los sarim están sufriendo pero Metatron está recuperando la fuerza está recuperando la fuerza de las almas de todos estos que están sufriendo en sus cuerpos pero sus almas se están elevando luego Metatron recupera su poder sobre los sarim pero el gran problema lo tienen los sarim que hasta ahora estaban dominando el mundo y llevándole a caminos de desastre ¿y la crisis económica que vamos a ver o que estamos viendo ya? pues la crisis económica es que cuando uno se cree que el dólar o el euro es Dios y Dios dice ¿te has equivocado de Dios? pues le quita el falso Dios y cuando quitas el falso Dios ¿qué te queda? el verdadero Dios Michelle pregunta hola ¿tiene que ver que los síntomas de esta pandemia sea principalmente afección en la garganta? ¿será que las que es causa de las calumnias que la humanidad crea sobre los osos semejantes? no la garganta está en el cuello y el cuello es lo que divide el mundo infinito que es redondo del mundo finito que es el cuerpo que tiene es lineal el cuerpo tiene un principio y un final pero la cabeza es redonda ahí donde se está sufriendo es en el enlace entre la cabeza y el cuerpo es decir entre lo infinito y lo finito nosotros no hemos sabido enlazar bien lo finito con lo infinito y por eso nos duele porque el enlace no funciona este link no va bien ya pues nada hacemos una pausa otra más Sandra pregunta ¿qué son las vías respiratorias en el mundo espiritual? las vías respiratorias están simbolizadas en las tres letras del alfabeto hebreo llamada Emesh que quiere decir la Aleph representa el aire la Mem el agua y la Shin el fuego el aire está en los pulmones y está representado por la letra Aleph se llaman las tres letras madres del alfabeto hebreo la Aleph es la conciencia divina cuando fallan los pulmones es que la conciencia divina no está bien instalada ¿por qué los niños no se o sea si se contagian no presentan enfermedad? ¿qué representa a nivel espiritual? los niños están muy cerca del mundo espiritual acaban de nacer acaban de llegar ellos no están todavía corrompidos por los falsos paradigmas de la sociedad tienen todavía al creador metido en sus pulmones por eso son inmunes ¿pero por qué son vector de contagio por ejemplo? son vector de contagio porque la relación entre padre e hijo no funciona el padre es el que tendría que tener el mérito el padre o la madre de que sus hijos estudien los secretos del cielo al no hacerlo el hijo repercute sobre los padres bueno pues la próxima vez seguiremos una pregunta ¿deberíamos meditar alguna cosa algún yijud concreto todos estos días para protegernos? bueno precisamente cuando antes de empezar la clase dije que estamos creando el club de la de la redención es para unificar los corazones y las almas de todos los suscriptores que ya han subido prácticamente a 200.000 suscriptores y utilizar la fuerza de todas nuestras almas conjuntas a la misma hora en el mismo momento y con la misma fuerza más todo lo que yo pueda aportaros enlazando todos nuestros corazones para que los que estén inscritos en el club de la redención que espero que sean todos los suscriptores pues generamos una fuerza en el universo suficiente para contrarrestar la fuerza de esta pandemia las explicaciones que he dado han sido explicaciones de un nivel espiritual muy alto porque por encima de todo lo que pasa nada escapa al control divino pero lo que si hay que decir es que a nivel de la conciencia terrestre y de lo que estamos viviendo es un drama tremendo y algunos dicen que es bioterrorismo otros dicen que bueno es un accidente de gente que ha viajado de china creyendo que no tenían nada y que bueno han difuminado han difundido esta pandemia pero que vamos a nivel a nivel humano bajando ya a la tierra es un dolor tremendo que estamos viviendo todos los humanos y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas no solo las espirituales sino también las materiales por eso pues nos estamos refugiando en nuestras casas entonces hay dos niveles de entendimiento este el entendimiento terrestre y el entendimiento humano y no hay que confundir las cosas muy bien si yo quería comentar una cosa que he visto que el Shabbat pasado era la parasha de Kitiza y en Kitiza justamente se habla del becerro de oro y se habla de que el Kohen Gadol tiene que lavarse las manos para no morir y repite esto dos veces la parasha y bueno nos están diciendo a nivel mundial la importancia de lavarse las manos entonces como que la parasha está muy conectado ¿qué puedes decir sobre el Ege de las Zahab es decir el becerro de oro que justo sea ahora? ya expliqué que el becerro de oro se dice Egel Ain Gimel Lamed que es Ain Ara mal de ojo Gimel Gilui Arayot es la promiscuidad sexual la sonara hablar mal del prójimo y prácticamente la humanidad está haciendo un becerro de oro y por eso está cayendo tal pandemia porque está cayendo es un diluvio un diluvio bioquímico también nos habías explicado que la Ketoret la lectura de la Ketoret protege ¿podríamos decir que habría que leer todos los días la Ketoret especialmente estos días para protegernos de esta pandemia? la Ketoret lo que hace es que cura no protege cura lo que va a proteger es lo que vamos a enseñar en el club de la redención una pregunta de Manuel que dice Tikun Rahel y Tikun Lea mejor leerlo en hebreo ¿verdad? el que no sepa leer hebreo tendrá que visualizarlo en hebreo e intentar entender dónde están los nombres de Dios metidos allí habrá que hacer un trabajo que lo haremos en el en el club de la redención donde daremos los los shemot que aparecen allí ¿puedes explicar un poco cómo va a ser lo del club de la redención? ¿cómo va a ser? bueno el club de la redención funciona con con alumnos que se van a inscribir y que están dispuestos a coordinar conmigo a una hora del día precisa y todos juntos porque voy a enlazar los corazones de todos los inscritos primero voy a explicar dónde en la Torah se comenta la mecánica para parar una pandemia de manera inmediata voy a explicar el proceso no me lo voy a inventar está en la Torah luego voy a descodificar cómo se hace para pararla y lo voy a aplicar a nuestro quehacer diario y luego de todo lo que hemos aprendido sobre las joyas de la sabiduría de Metatron sacamos una serie de meditaciones que voy a adaptar precisamente a esta pandemia quiere decir que meditaremos todos en directo contigo meditaremos todos en directo conmigo y todos a la vez muy bien pues ya vamos a pasar a la meditación de hoy hoy nos toca el nombre de Dios de los 72 nombres de Dios el nombre número 70 que es Yud Bet Mem se refiere al éxito de los negocios estas tres letras Yud Bet Mem están escondidas por el rey David en una frase del salmo 145 versículo 17 justo es Hashem en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras y aquí Yud Bet Mem la Yud la tenemos en la primera palabra la Bet en la inicial de la tercera palabra y la Mem en la inicial de la última palabra ahí os lo enseño tal como está bien 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 pues ahora vamos a pasar a la meditación pies paralelos en el suelo manos palmas boca arriba sobre las rodillas vamos a respirar tres veces profundamente para relajar el cuerpo y dejar que el alma haga su trabajo ahora nos vemos dentro de una estrella David de color oro de gran tamaño tamaño grande como un planeta enfrente de nosotros hay otra estrella David de color oro donde aparecen las letras en blanco llamamos la letra Yud la iluminamos llamamos la letra Bet la iluminamos llamamos la letra Mem la iluminamos ahora unimos las tres llamas la llama de la Yud con la de la Bet con la de la Mem en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla esta traída por el pico superior de la estrella David donde estamos hospedados va a entrar nuestro cráneo ilumina el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro sale esta luz por nuestro cráneo y se forma una nube de luz encima de nuestra cabeza que se descompone en chispas de luz que imantan nuestra aura chispas de luz blancas que imantan nuestra aura y hacen de nosotros un imán de éxito en los negocios no solo son negocios de dinero también pueden ser proyectos proyectos espirituales proyectos de todo tipo que podamos tener nuestro corazón ahora nos ponemos en círculo ponemos la tierra en el medio y vamos a sacar un haz de luz violeta de nuestro tercer ojo que se va a dirigir ese haz de luz violeta sobre la tierra generando en la tierra una segunda atmósfera más violeta que impregna a todos los seres humanos dándoles posibilidad de tener éxito en los negocios ahora baja Metatrón Sandalfón y Mashiach y tenéis libre conversación con ellos tiene es un nivel que es de channel jesuu presentó y no Gracias. Ahora respiramos tres veces profundamente. Abrimos los ojos. Muy bien, pues, a ver. La luz que mandábamos, que mandé a la Tierra, no la rodeaba. Traspasaba. Totalmente, como láser, así, de todas partes. Y me dijeron los tres que lo que es pequeño va a volverse grande y lo grande va a ser pequeño. Es la inversión de la geula. De los valores. De los valores. A mí me dijeron los tres, tranquila, tranquilos, no hay miedo. Todo esto hay un plan divino detrás y vamos a necesitaros. Es decir, que todos los alumnos de Kabbalah Mashiach os vamos a usar para hacer un trabajo todos juntos. Y ahora empieza el trabajo. Yo vi cómo se arreglaban los problemas económicos de las familias y no sé cuál de los tres me dijo. La verdad es que era el nombre para meditar hoy, porque para que pueda volver la economía a fluir, tiene que haber un remedio final para el virus. Entonces, eso hace que reactivemos eso y se acabe el virus. Bueno, a mí me han explicado un mecanismo. Es que después de una gran contracción hay una gran expansión. Como por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un baby boom tremendo. Y después de los que mueran, pues se van a reencarnar muchos tzadikim. Y después de que haya una recesión económica, pues habrá una gran voluntad de expansión económica. Y después de un gran miedo vendrá una gran alegría. Y después de quitar tantas clipots, pues entonces ya podrá fluir la luz divina. Así que esperamos pronto esa expansión. Muy bien, hay más preguntas, imagino, de los que han meditado. No, simplemente preguntan cómo se van a suscribir al nuevo programa. Pues es clubdelaredencion.com y ahí hay que seguir las instrucciones. Ya está. En breve estará activa la página. Muy bien, pues damos por acabada la clase de hoy. Y ya está. Gracias.